Uno de esos cambios alimenticios que nos han llegado desde el oriente en los últimos años es la soja. ¿Tiene algo que ver con la salud de la mujer? Se lo cuento en un instante. La soja es un producto que viene efectivamente de la dieta del extremo oriente y que condiciona la asunción de unas proteínas de muy alta eficacia energética y de muy fácil digestión que favorecen la salud de la mujer. La mayoría de las mujeres orientales no sufren sofocos alrededor de la menopausia. Es más, el término sofoco no se asocia con el término menopausia y eso es porque esas mujeres consumen soja desde su más tierna infancia. Por eso, consumir soja como forma de incorporar proteínas a nuestro organismo más allá de los 40 años son un perfecto complemento para la dieta mediterránea. Son proteínas de fácil digestión, de muy fácil asimilación y que tienen muy bajos efectos secundarios. Además, si usted practica deporte, son proteínas que le van a ayudar mucho en la recuperación después del esfuerzo.